Voy a cantar un corrido al estilo de mi tierra Murió Candido Rodríguez de aquel lado de la sierra Un lunes por la mañana le dijo así a sus criaturas Ya me voy a copar aquí a arreglar unas facturas Cuando Rodríguez llegó Adrián andaba tomando Y la corona del rey la que le estaba tocando A esa gente de Santa Rita, Quereza, se ataca A Rodríguez el viejano Cuando lo vieron venir, lo invitaron a tomar Aquí tú tienes dinero, el que tú quieras gastar Rodríguez les contestó, arriesgándose el sombrero A pasearme en Copalquí, no necesito dinero Adrián le dice a Belardo, hombre vete previniendo Hay que matar a Rodríguez, traigo órdenes del gobierno Mandó tocar un corrido a Tarino y los rurales Cuando iban a Tarino y los rurales Cuando iban a Mediapiesta, comenzaron a tirarle Cuando Rodríguez cayó, cayó junto a una trinchera Le quitaron sus pistolas, sus parques y sus carrilleras Gritaba el güero Rubén, gritaba con mucho esmero Ya murió el toro puntal Vengan a quitarle el cuero Por el filo de la sierra, los pinos se oyen llorar De ver a Rodríguez muerto, que lo llevan a enterrar Adiós caballo al azar, adiós caballo retinto Adiós rancho del Tecual, también el de San Jacinto El dinero no sirve de nada, cuando llevas pobreza en el alma Ni un millón de millones alcanza, pa' comprar lo que a mí me hace falta La ambición me cegó por un tiempo, y le seguí el fuego a la sociedad Hoy que tengo dinero no encuentro, quien pueda venderme la felicidad A ver quién me devuelve a mi madre, pa' abrazarla y oír sus consejos Si pudiera, quisiera pagarle, pero nada vale todo lo que tengo Hoy que estoy solo y triste en la vida, vivo solo, ya estoy sin consuelo Hoy recuerdo a la amiga del pueblo, que cuando era pobre, me dijo te quiero La ambición me cegó por un tiempo, y le seguí el fuego a la sociedad Hoy que tengo dinero no encuentro, quien pueda venderme la felicidad A ver quién me cegó por un tiempo, y le seguí el fuego a la sociedad A ver quién me devuelve a mi madre, pa' abrazarla y oír sus consejos Si pudiera, quisiera pagarle, pero nada vale todo lo que tengo Hoy que estoy solo y triste en la vida, vivo solo, ya estoy sin consuelo Hoy recuerdo a la amiga del pueblo, que cuando era pobre, me dijo te quiero Ahí le va pa' mis viejos, ánimo Al llegar a la estación cariñosa Donde alegras cantaban las aves, vamos pues mi querida Rosita A escuchar estos dulces cantables Aquí traigo las redes Rosita Para ver cuántos puedo agarrar Pajarillos que cantan alegres, que a buen precio los han de pagar Ya cayó un pajarillo silguero Ya cayó un pajarillo silvestre Ya cayeron un par de gorriones Ya cayó el Gavilán prisionero Y arriba Villaurón, Sinaloa, amigo Cuchupeta Cuando a México vaya Rosita A vendrenos a la capital Cinco pesos será el menor precio Que nos puedas vender por allá Y al pasar te pregunta una dama Que si son pajarillos silvestres Les dirás que su tierra no es esta Que nos trae desde tierra caliente Ya lo sabes que soy pajarera Que de diario yo vivo en los campos Disfrutando de la primavera De las aves sus púlidos cantos Ya se va mi querida Rosita Se despide con gusto y afán Soy señores la pajarerita Que de ustedes con ella se va ¡Ajai! ¡Ajai! Ahí le va esta canción para Doña Chelo Hasta la reforma en los trascos de Sinaloa Con la corona del rey ¡Ajai! ¡Ajai! Toma este anillo que tiene mi nombre grabado Tómalo y póntelo En el lado del corazón Y si al correr de los años Tú me has olvidado No te lo quites más El recuerdo de mi pasión Si yo te encuentro y te miro Y te miro y te miro Verás al pasar Entrecortado suspiro y suspiro y suspiro Queriendo te hablar Y si en tu mano llevarás mi anillo grabado Piensa mujer y que yo Soy el hombre que te adoro Ahí le va mi compa Noel Y arriba San José, California Para toda la familia de Emus ¡Ánimo! ¡Bienvenidos a la familia Márquez Irapuato, Guanajuato, oiga! ¡Y por la corona del rey! ¡Salud! Si yo te encuentro y te miro Y te miro y te miro Verás al pasar Entrecortado suspiro y suspiro Queriendo te hablar Y si en tu mano llevarás mi anillo grabado Piensa mujer y que yo Soy el hombre que te adoro Me llamen como me llamen Yo siempre respondo Y estoy a la orden Porque tener jerarquía No es querer a ricos Y humillar a pobres Porque si monto un buen carro Mucho anduve caminando Y si muerto un calzado También anduve descalzo En la escuela me enseñaron Calmar mis palabras Usando una pluma Que si se pierde se resta Pero si se gana Siempre abro la toma Pa' mi las mejores pruebas Cuando la vida te tumba Y que no hay mejor maestra Como mi madre ninguna Recuerda bien mi cerebro Cuando aquel mercado Siempre madrugaba Para sortir mercancía Y salir a la calle Para comerciarla Las tierras que siempre a mano Con trilladoras cosecho Me sorprende en el tabaco Pero sigo siendo el güero Hay que ser bueno en la vida Pero no por eso Aguantar injusticias Las heridas que me causan Algunas remiendos Y otras cicatrizas Porque han causado dolores Y fracturas en mi familia Y en mi sangre no circula Ni el rencor Ni las envidias En mi bodega se miran Fuertes cantidades de feria invertida En unidades de carga Que tienen registro Que tienen registro De allá de Colima Por ahí va mi descendencia Que yo cuido esos brotos Que crees con derecho Yo con mis manos Los cubro Pa' que no los dañe Ni el hombre Ni el viento Brinco a los dañe Brinco a los días en San Pedro No más pasando esos rieles Ahí luego está mi cuna Yo soy del agua caliente Y esta es la corona del rey Mis amigos Por ahí supe que ando en varias bocas Diciendo cosas que no les gustan Vivo listo por mi camino No pongo oído a la gente loca Que les duele si ando vestido Con ropa cara o zapatos finos Pues trabajando gano lo mío No me mantienen Soy muy movido No es mi problema Que anden bien aredidos Saben lo que yo he batallado Quien les entiende Y siguen hablando No he nacido para complacerle Y ya es todo bueno De ser tan blando Que les duele que me hayan visto Con tal persona o en tales sitios Andamos de arriba para abajo Y al horno y tócel yo no le hago Es muy normal que le sigan Ven hablando Y no saben cómo está la cosa Pa' qué hablan la gente envidiosa Al fin y al cabo eso no me importa No tiene caso buscarse bronca Que les duele si soy sencillo Si no hay dinero en los bolsillos Que si aparezco lo que no tengo Tampoco donde caerme muerto Es mi problema No les pido con que soy No hay dinero en los bolsillos 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 No hay dinero en los bolsillos